A ver, piensa Peter Marioquina, ahí está Marioquina Ok, ayúdalos Pero rápido, mamacita, rápido Ay, santo cielo Ay Y ahí quedó el Spider-Man Si podemos, si podemos, eso es Eso es, a huevo Muy bien, Spider-Man salvando a Spider-Man Perfecto, muy bien, muy bien Muy bien, Miles, muy bien Ay, Marioquina Si no hubiera sido por ti Si no fuera por ti, Miles Muerto Igual que yo en las mil veces que me salvaste Seguro aún te debo unas cuantas Señorita Watson Necesitamos un antisuero para el aliento del diablo Ahora Scorpio está desarrollando algo Pero no hay forma de mantenerlo a salvo de Octavius y Lee Serás mis ojos y mis oídos en Fist Si algo sale mal Llámame ¿Qué es eso? 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 No mames Es tan revitalizante trabajar para un hombre como Octavius Tiene un plan B para el plan B ¿Vaña una trampa? Lo hablando Es hora del plan B Hola Gamers ¿Cómo están? Yo soy Charly Y el día de hoy Vamos a continuar con la historia de Spider-Man Que, híjoles Nueva York cada vez está Más, más, más mal Oigan Y si este es el primer video que ven Hace mucho que no les decía esto Si este es el primer video que ven No olvides suscribirse al canal Darle me gusta Y compartir este video con todos sus amigos Porque Veo que ya Ya no andamos subiendo en suscriptores Y primero Hablar con el maíz Está lo que engañe a ustedes Pero la gente necesita ayuda Y prefiero hacer algo que esperar A que alguien más arregle las cosas ¿Sabes? Sí, eso Y Solo asegúrate de protegerte Máscara y guantes Descansar de vez en cuando Todo eso va doble para maíz Nadie puede hacer que esa señora Se tome un descanso cuando lo quiere Haré lo que pueda Gracias Miles Dile a May que la amo Y ten cuidado Ok Ahora sí ya Regresando con ustedes Este No se han suscrito Al canal O sea Apenas llevamos En 20 mil seguidores Este año Este año para diciembre O sea Yo creo que tenemos que llegar A los 100 mil Mínimo Mínimo para diciembre Tenemos que llegar a los 100 mil Y se los voy a estar recordando Culeras Porque Ya Ya se les hizo fácil De que Ay Y el Charly Siempre anda subiendo video Ay 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 O sea Que les pasa Que les pasa O sea La verdad es que este año Ya le estamos echando ganas Con por lo menos andar Suéltate Spiderman Por lo menos andar subiendo Video Este Casi todos los días De la semana Entonces Ahí vamos Vamos bien Entonces suscríbase Suscríbase Si usted es nuevo En este canal Lo que tiene que hacer Es picarle al botón rojo Que está aquí abajo Suscribirse Activar las notificaciones Hacerse miembro Todo 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 Porque ya Prontamente vamos a empezar Con los Naughty Games Y con una nueva cosa Que ando planeando Que Míralo Spiderman No seas pendejo Una nueva cosa Que ando planeando Que ¿Cómo se llamaba? El resumen O algo así le iba a poner Para de que cada Juego Que fuéramos acabando Viéramos como de que Que aprendimos de ese juego Cómo lo podemos aplicar A nuestra vida diaria Cuál es la moraleja Este Qué onda Qué pedo Ya saben Entonces Este Dejenme los comentarios En los comentarios En los comentarios Si les gustaría ver Un tipo de video Así Y también para los miembros Hacer la La Unos videos Que se llamen La misión secundaria Que sea justamente De todos estos Videos Pues La misión secundaria O sea De que Ir agarrando Lo que nos hacía falta Ir haciendo las misiones Que no hicimos Todo 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 eso Todo eso Pero ahorita no Ahorita no Con la paloma No queremos nada Con la paloma No importa No importa No importa Spider-Man No importa Mejor Ok A ver Vamos a acercarnos A ver Ahí estamos Si yo fuera Un mercenario Vestido de Scorpión ¿Dónde estaría? Ahí estaría Estaría Atrás de mí Uy Detrás de ti Imbécil Ok Aguas Spider-Man Aguas Spider-Man Con cuidado Esto ahora Pero Octavius Me paga Y quiere Torturarte Lo cual Respetaré Ay pero ¿Por qué me odia Tanto? Ay no No es que esta vieja Tiene el veneno En la cola La cabrona Uy 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 Ok Vaya Vaya Pero ¿Qué demonios? Pero no puedo arriesgarme Tengo que llegar A un terreno Más alto Luego analizaré Lo que me inyectó Ok Uy No mames No mames Ok Ok Eso no sirvió Eso no sirvió A ver Tenemos que Hacer Esto Este Un poco Más Despacio Yo creo que Por ahí No mames Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ok Tengo que llegar Hasta Allá Eso es Muy bien Muy bien Spider-Man Si se puede No mames Spider-Man Por el amor de Dios Jesucrista Ahí vamos Ahí vamos Eso es Eso es Eso es ¡Ay no mames! ¡Uf! ¡Uy! 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 ¡Bien! Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Perfecto Perfectísimo Bien Listo Llegamos Por un minuto Por un minuto Necesito analizar la neurotoxina Para crear un antídoto Ok 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 Más tarea De 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 esto De emparejar el patrón Ok Ok Podemos Podemos Sí, 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 sí Podemos agarrar esta Podemos poner esta Luego podemos Poner esta Luego podemos Quitar No Esta no Esta no Es esta Ahí está La quitamos Y luego Esta Ahí está Perfecto Y nos dice Que esto Es mezcla De Avotaxin A Mi cerebro Creará Pesadillas Que mi cuerpo Pensará Que son Reales Ok Ok Un antídoto Un Esteroide Natural Un Esteroide El Invernadero De la ESU Está Cerca Espero Que la Tengan Ok Pues Vamos Vamos Spider-Man Vamos Nosotras Podemos Nosotras Podemos Porque Somos Chingonas Eso es Eso es Spider-Man Tú tranquila Tú tranquila Tú tranquilo Tú tranquilo Eso es Papito Eso es Muy bien Muy bien Muy bien No pasa nada No pasa nada Estamos cerca Estamos cerca Ay Cabrón No mames Pinche Spider-Man Debe haber Ah Aquí 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 Ahí está La encripta Alba Qué No No Mames Esto es real O está en mi Mente Podrían ser Ambas Oh Doc Ay no No es cierto No Por aquí Por aquí es por donde Entro yo A mi A mi A mi trabajo Ok 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 Calma 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 Si Si creo Si creo Este Uh Ok Esa es la Versión Del Doc Que es Buena Como 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 antes De que la Interfaz Neural Afectara Mi Mente Mis Obsesiones Siempre Estuvieron Ahí Pero La Interfaz Me Permitió Asentarlas Por completo Debo arreglar Esto Arreglarte Si vamos A arreglarnos De algún Modo Ay es que no Puedes arreglar A la gente Peter Siempre Tratando De asumir La responsabilidad Incluso Cuando no Hay Esperanza Me Tiene Cuenta De las Veces Que tu Optimismo Sin Límites Me Ayudó A seguir Adelante Cuando Todo Parecía Sombrío Te Echaré De menos De Parale Lo siento Lo siento Mucho Si Si Lo siento Y aun así Permitiste que Ocurriera No Están Está con usted To Si Dejarías Que me Destruyera Puedo Ayudarte Si Puedo Ayudarlo Afecta Tu Mente Te Refieres A la Red Neuronal Que Ayudaste A Crear La Cruda Verdad Es Que Tú Me Hiciste Esto Sin Tu Nunca Habría Hecho Ninguna De Esas Cosas No Doc No diga Eso No debí Dejarlo Solo Con Esos Brazos Si No No Debi Ahí Está La Eclipta Alba Ahí Está La Eclipta Alba Ahí Está Listo Listo Agárrala Pedro ¿Dónde Estoy? ¿Dónde Estoy? Estoy en un viaje Hacia el abismo De mi mente De la psique De la parte Más oscura De mi cerebro De mis pensamientos Donde Se amontó Ah No Estoy en un Techo Necesito Una Antitoxina Para crear El antídoto Permanente Una Estación De Investigación De Harry Desarrollado Una Atropina Sintética Debo Apurarme Ok Ahí Vamos Ahí Vamos ¡Ándala! No mames ¿Cómo estás araña? ¿Ya sientes el terror subiendo tu espalda? ¿Escorpión? ¿Cómo conseguiste este número? Siempre haces las preguntas aburridas Pienses en cómo te estoy hablando ¿Te estoy hablando? Tal vez no No mames Pinche güey loco O sea Y yo más loco Porque Se supone que estos son como que mis miedos Sí, sí, claro Exactamente O sea A mí sí que está Bueno De que dañada No Lo que le sigue Ok Ahí vamos Ahí vamos ¡Suéltate, idiotina! Eso, eso, eso Ahí Ahí es Ahí es Vamos Apunta ¡No mames, idiotilla! ¡Idiotilla, salta! Eso es Eso es No mames Ay, pinche Spiderman Estás bien pendejo, mi amor Ahí vamos Ahí vamos No, 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 no No Ay, ahora que alucinación A ver, ahí vamos Y ahora que me va a decir Llegas muy tarde Igual que llegaste tarde para ayudarme Este no es usted, Doc No, este no es usted Ah, sí, soy yo Mi parte que la sociedad educada encuentra inapropiada Las partes de mí que suprimí Pero me ayudaste a romper las cadenas Oh, lo siento Voy a ayudarlo, lo juro Deja de engañarte Nunca ayudas a nadie El veneno no está en ti Tú eres el veneno Todo lo que toca sufre No mames, este cabrón Este cabrón me está rompiendo Me está rompiendo ¡Ah! ¡Pendeja! Ok, estoy otra vez Ahí estoy Doctor, por favor, déjeme Déjeme ayudarlo, Doctor ¿Por qué no, Doctor? Déjeme ayudarlo No, Doctor ¡Ay! No, yo no robé nada La atropina La atropina Aquí está ¡Oh! La realidad se derrumba alrededor de mí Y me sumerjo más en la psique oscura Y me sumerjo más en la psique oscura de mi mente retorcida De mis fracasos De mis logros De todo lo que soy De todo lo que soy Y lo que seré Y nunca seré tampoco De mi vida amorosa Que no rendirá frutos Y de mi vida ¡Ah! No, estoy otra vez Estoy en un techo Tengo la atropina Ahora necesito mezclar el antídoto Debo volver al laboratorio Vamos De nuevo al laboratorio ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi listo! Lamento arruinar tus planes ¡Oh! No te preocupes De la chave Te esperan muchas sorpresas Nos volvemos a ver Muy, muy pronto Cuenta con ello Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede Vente Vente para acá Spider-Man Vente para acá Vente para acá Vente para acá Eso es Eso es Sí se puede Sí se puede No pasa nada No pasa nada ¡Uy! Corre, corre, corre Pues ya Ya sabemos Que tenemos La mente bien retorcida ¡Uy! ¡Corre! Eso es ¡Uy! No mames Pinches tentáculos ¡Colas de escorpiones! ¡Ay, estúpido! Ahí estoy ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para dónde, papá? Ah, para acá Para el laboratorio real Donde trabajo yo, ¿no? Ok Ok, ok Ok, ahí vamos Creo que sí es O sea, creo Va, por fin Va No, no mames ¿Qué puedo hacer? Nada, nada No puedo hacer nada No, ahí estoy Nada más Nada más Sintiéndome mal Con dolores de cabeza Migraña Todo mal No, doctor No, doctor Por favor ¿Crees que te había olvidado? ¡Escorpión! ¡Ay! ¿Eres real? No te muevas Te mostraré ¡Ay, ok! ¡Uy! ¡No mames! ¡No mames! ¿Y ahora qué? Ahí estoy Ahí estoy Dale, dale Dale, dale, dale Eso es Es una alucinación Ahora tengo que ir hasta allá Ok Para acá Para acá Para acá Para acá Ahí estamos Para acá Ahí estamos Corre, Spider-Man Uy ¿Qué pasa? No sea tan fácil Claro que sí Eres el veneno Que trata de distraerme ¡Adelante! Uy, no mames Paz, dale Dale Dale, dale, dale ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corre, corre, corre Corre, Spider-Man Corre Combo, combo a este pendejo Combo a este pendejito Eso es Debo deshacerme de él Y seguir con la misión ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy Cabrón Cuando pare Puedo pegarle Lo tengo Ahí está Ahí está Ahí está Vaya héroe Todos los que te quieren Sufren Es como pelear Con trolls De internet Le ganas a uno Y aparecen dos más Ahí está Vas, dale Eso es ¿Quién más? Ven acá Ven acá Otro que se cae Eso es Perfecto, perfecto Muy bien Ahora tú Faltas tú, cabroncito Ven acá Ven acá Ah, faltan dos Juego con los dos Cabroncito Uy, hijo de su madre ¿Has notado que a Benji Le da mucho mejor Cuando no es Uno más Cállate Aquí estás Ven acá Ven acá Ven acá Ya se dejó de mover Ahí estamos Listo Apenas puedo levantarme No, no Estamos bien Ah, qué bueno Que se materializó Enfrente de mí Se acabó el tiempo Ahí vamos Ah, ya ¿Dónde está ¿Dónde está mi traje? Llevélo de la descontaminación Demasiado lejos Madre santa Será mejor que me vista No Mucho mejor Solo Seguiré adelante Y olvidaré que eso pasó No No, yo no quiero olvidar Que eso pasó Encuérdate Ok 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 Y aquí tenemos Todos Estos Ah, los puedo examinar Scorpion Will Scorpion sing or sting? Ok Mirar Mirar Solamente Lo puedo Mirar Ok A ver Y este Examinar Ahí está Salir A ver Este Examinar Pero no les puedo dar vuelta Ni nada ¿Verdad? No Ok A ver Este Ahí está Rhinos Rampage Road Locked Ok Y Vulture Squacks Vulture Squacks Squacks Ok Muy bien Perfecto 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 Y pues ya Supóngome Yo Si Que ya Ya sé Todos Contaminados A ver Aquí Que puedo hacer Creo que es Del otro lado A ver Que era Esto Vaya Esto parece Bastante fuerte Ok También un poco Raro Ah Ok 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 Yo lo hago Ok Ok Que más Esta pantalla También podía hacer algo Pero pues creo que ya no Ok Ok Bueno Pues es hora de irnos A ver No, no, no Aquí hay otra cosa que podemos ver Ah Son los proyectos Ok Proyectos 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 Ok Esta es tarea Que vamos a hacer En la misión secundaria De los miembros Ok A ver Aquí que hay También Ajá Más tarea De miembros Ok Y ¿Y esto qué es? Parker dice que la interfaz es peligrosa Pero el muchacho es un neófito Todavía no ha creado nada Cree que es más sensato No seguir con ello Y evitarnos los problemas Muchos hombres murieron Para crear esta nación Para llevarnos a la luna Cada gran paso adelante Exige una cuota de sangre Y este paso Para deshacernos del hedor De Norman Quizás sea el más sangriento De todos No dejaré que pase Doc No lo voy a dejar No lo voy a dejar No puedo creer Que me haya dicho usted a mí Neófito ¿Cuánto tiempo usó el dispositivo Antes de que me diera cuenta? Ok A ver ¿Esto qué es? La interfaz neural Incrementa la ira del Doc Puede que no vuelva de esto Ok Ok Muy bien Y ahora Por acá Por acá Por acá Por acá Eso es Y ahora sí Ya nos podemos ir Perfecto Ok Ay sí Debo eliminar los rastros Debo eliminar los rastros De veneno En mi organismo Antes de enfrentarme A los otros Es hora de ir a patrullar Ok Explora la ciudad Para mejorar tu equipo Y tus habilidades Ok Vamos a patrullar Nada más tantito Porque acuérdense que La patrulla completa Es de los miembros Aquí control La jefa quiere un reporte Sobre la guarnición En Chelsea T.B.P. Kilo Comienza su patrullaje Atentos a Spiderman Ok 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 Vamos rápido A ver Que es lo que más Encontramos Y Mientras Patrullamos A ver Aquí hay unas cositas A ver Que son estas Pendejadas Hola MJ ¿Te importa si te hago Una pregunta ética Y un tanto compleja? ¿Cuándo está Bien Renunciar a un amigo? Oh wow Pete ¿Hablas de Otto? ¿Esta novio? Sí Pero comprensible Veamos Mi lado noble Y generoso Diría Jamás Porque ser un verdadero amigo Significa estar ahí Siempre pase lo que pase Pero con lo que hizo Otto No sé Pete Creo que en este caso Tienes que decidir Si el Otto Octavius Que conocía Sigue ahí No creo Porque puede que Nunca haya estado Sí Sí Gracias Creo que tengo Que procesar Algunas cosas Llámame cuando quieras Pete Te apoyaré No hombre Gracias Ven acá Ven acá Ven acá Desgraciada Ven acá Ven acá Ven acá Muérete 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 Ven Ven Muérete Estamos en una cornisa ¿Por qué no te caes? Ay maldita sea Muérete ya Eso es Listo Detorrará Un grupo enemigo Evitará Que ese grupo Regrese Ok ¿Quién habla? ¿Quién habla? Nadie Nadie Ok Ok A ver Y ahora A ver Vamos 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 A este triangulito Que está por acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Muérete 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 Desgraciada Los voy a cavar a todos Los voy a cavar a todos Porque soy... ¡Ay no! Pedrita Pedrita la araña Ven acá, ven acá, ven acá Descacerito ¡Uy! ¡Eso es! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Uy! ¡Muévete! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vas! ¡Vas! ¡Ven acá, perra! ¡Ven acá! ¡Ven acá, hija de la chingada! ¡Ah! ¡Ven la chingada! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Eso es! ¡Listo! Jugar cartas, me encanta jugar cartas Ok, pues vamos Spider-Man, vamos con la tía Mari A ver qué es lo que nos tiene que decir La tía... ¡Oigan! Ese veneno Del escorpión ¿Qué pedo, güey? O sea, me hizo ver Mis miedos más profundos Más locos Más Oscuros, o sea, no es Posible, no es posible que yo Tenga una mente tan ¿Cómo se dice? Tan, 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 tan Distorsionada Bueno, es que también soy Spider-Man O sea, tengo que lidiar con cosas de que Nadie me quiere Todo mundo me ataca Pero salvo a la ciudad Una ciudad que es malagradecida Conmigo No, hombre No se vale Es mucha presión para una La salud mental, amiga Salud mental Spider-Man habla de la salud mental Fíjense que sí, eh Ok, ya me lo llegamos Ya me lo llegamos con la tía Mari Eh... Ahí es Fist Ok Ahí vamos, ahí vamos Uy, uy, uy Ahí estamos Aquí estamos Aquí estamos Perfecta ponerme mi ropa De niña normal Hasta que regrese Miles Lo mejor que podemos hacer Es alimentar a todos Ok Oh, Peter Me alegro mucho de verte ¿Estás saludable? Sí Estoy bien ¿Cómo te va, May? Bien Pero no puedo Oh, permíteme Cuidado Es que le atacó Lo del diablo No me dijiste una vez Que tenía que aceptar Que soy humano Como todos los demás Tal como ven Ponen mis palabras En mi contra Estoy Bien Así con la vara que mides Serás medida ¿Dónde está Miles? ¿No puede ayudar? Sí, ¿dónde está? Sí me ayuda Salió a buscar Suministros médicos Al centro de ayuda Ok Es increíble Lo rápido Que se terminan Los antibióticos Bien No te levantes Por un tiempo Yo organizaré Los suministros Y me contactaré Con Miles ¿Hecho? Hecho Y descansa Por favor Déjame cuidar Mi orgullo Parque de herido No, no, no Es que el orgullo Es malo Tía Mari Por favor Debes de cuidarte Vamos Miles Contesta No me hagas Preocuparme Por ti también Ay, este niño Ay, ¿dónde estás metido Miles? Por el amor de Dios No, no, no No, no Ay, madre santa No hay que pisar Los vidrios Debo distraer Deja que lo serviría Hora de irme Vamos Sin pisar El vidrio Vente por acá Por aquí Eso Ay, no, no, no Vente, vente, vente Tú camina Tú camina Tú tranqui Tú tranqui No mames No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hay un contenedor Médico en esa tienda Tal vez será fácil ¿En cuál tienda? En la de allá Por acá Por aquí Eso es Muy bien Gasas Gasas Tenemos gasas Yodo Debo seguir buscando Y sin antibióticos Ok Hackea esto ¿Qué fue eso? Super Ahora vente para acá Venid para acá Eso es Sin pisar los vidrios Sin pisar los vidrios Sin pisarlos Hay más suministros Por allá Tengo que evadir A esos tipos Dale a este Eso es Eso es Ahí estás bien Ahí estás bien Estamos bien Ahí estamos Otra tienda de suministros Cruzó los dedos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos No mames No mames Estoy nerviosa Estoy nerviosa Ok Ahora vente Para acá No No puedo Debo evitar Al francotirador Allá Allá Aguas 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 Por aquí Miles Eso es Muy bien Perfecto Ni el francotirador Ni nadie nos vio Y casi nos ven Casi nos cachan Ok Ok Aquí están Los suministros Suministros Perfecto Antibióticos Sí Amoxicilina Perfecto Perfecto ¡Ah! Es un verdadero gorila Encontré el bulldozer Explosivo Ay maíz Ay ahí está la escorpiona La lacrana Pincha lacrana culera Agárralos Agárralos Eso es mamita Eso es ¿Qué? ¿Por allá? ¿Por allá? Eso es Agarré varios Agarré muchos Muy bien Super Perfecto Muy bien Perfecto ¡Ay no mames! No quiero No quiero No creo que me haya visto Hay que salir de aquí Corre 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 Eso es Eso es Por aquí Eso es Desde ahí Prometo no destrozarte Shhh 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 Por favor No me vayas Ah Ahí está Ahí está Por aquí Por aquí Por aquí más Eso es Tranquilo Tranquilo Ah es por acá 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 Eso es Ahora sí Vente por acá No juegues conmigo El único camino Es adelante de él Uy Ay Dios mío Ay Dios mío Ok Ok Calma Espéralo No necesito esto Shhh 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 Por acá Ven Por acá Por acá Por acá Eso es Eso es Aquí 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Para dónde? Puta madre No veo Aquí está Eso es Eso es Ay pues No sé Pero ¿Para dónde ahora? Para acá Para acá Para acá Eso es Perfecto Perfecto Y ahora Corre 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 Ay No mames ¿Dónde? ¿Dónde me estás? Ay, ay, ay Tengo que salir de aquí Corre, 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 corre No te escondas Si subo aquí Si te encuentro Yo te aplasto Esa es mi salida Entró Yo te aplasto Esa es mi salida Intentaré por otro lado Ahí vamos Eso es Corre Corre Ahí estamos Ahí estamos Corre, 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 corre Eso es Ahí estamos Ándala No mames No viste a nadie No viste a nadie, compadre No viste a nadie Es una persecución Odio Las persecuciones Ay, Miles Ay, Miles Y todo por antibiótico, eh Mames ¡Me logramos! Que no se te hayan caído No, perfecto Todo bien Todo bien Todo bien Todo perfecto Muy bien ¡Suéltame! Solo danos la billetera ¡Ayuda! ¡Oye, déjalo en paz! ¡Ay, Miles! ¡Ay, Miles! Gran error, chico Hola ¡Hola! ¡Puedo llegar y empujar a la gente! ¡Ok! ¡Ah, sí! ¡Uy! ¡El chico viene a gallas! Muy bien, recuerda Puños arriba ¿Qué diablos dicen No estarás diciendo nada en un segundo ¡Uy! ¡Eso es! ¡Sí se puede! ¡Somos chingonas! ¿Quieres probar? ¡Estoy bien, chico! ¡Uy! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¿Quieres probar? Tengo que mejorar mis diálogos Es que él va a ser el nuevo Spider-Man ¿Qué pasó? Miles, oye, te he estado buscando ¿Estás bien? Sí, todo perfecto Oye, así que No te asustes, pero Tengo que contarte algunas cosas Casi me atrapa la rinoceronta enojada O sea No, hombre Una cosa bárbara ¡Ok, gamers! Muy bien Ok Allá Aquí andamos Aquí andamos Ok Ok, Yuri Muy bien, muy bien Ok, gamers ¡Wow! Pues en un solo video Que si nos han inyectado veneno De la cola de una pinche escorpión A la crana Y pues casi nos atrapa La rinoceronta O sea, yo no sé Cómo hemos sobrevivido tanto Porque No, 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 no Hombre, es que lo hemos Hecho todo Y ahora nos salió Este La María Joaquina Solamente nos habló Ah, y este, güey Bueno Bueno X X No me importa lo que diga este, güey Nosotros somos chingonas Y Spider-Man Qué rara Está Tu psique, eh O sea De que tienes que arreglar Varios problemas Con el psicólogo Claramente Y pues Tenemos que arreglar Pero mientras lo arreglamos Gamers Yo me voy a quedar Aquí patrullando Nueva York Haciendo unas cuantas misiones Para los miembros del canal Y no sean cabrón Y no sean cabrónes Acuérdense que tenemos que llegar En diciembre A los 100,000 Suscriptores Si se puede Suscríbanse Díganle a sus amigos Que se suscriban Porque ya es hora De que lleguemos a los 100,000 O sea Ya, ya es hora Ya es hora Y estamos en el Tercer o cuarto año Del Uno, dos, tercer Tercer año Del canal Entonces ya Nos merecemos Unos 100,000 Suscriptores Así que Vayan a suscribirse Compartir este video En todas partes En el Instagram En el Facebook En el Twitter En todas partes Para que cada vez Seamos más y más gamers Y nosotros Nos vemos La próxima semana Gamers Que tengan dulces sueños Bye Bye Chau